Quiero decirles que pudimos ya platicar con el líder del sindicato. Lo invitamos a que yo encabezara inclusive una mesa de diálogo entre el presidente municipal y el líder sindical. Él me transmite que el presidente no se quiere sentar con ellos. Yo lo que haría es convocar el día de hoy de manera pública al presidente municipal para que se siente con el sindicato y le permita a todos los ciudadanos y ciudadanas de la capital que se levanten estos bloqueos y que nos permita seguir con nuestras vidas y que ellos puedan llegar a un acuerdo. Yo he acompañado.